hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta hoy vamos a preparar unas deliciosas y nutritivas hamburguesas de berenjena lo primero que vamos a hacer es partir una berenjena en rodajas de más o menos un dedo de grosor cada rodaja la partiremos en tiras de también más o menos un dedo de grosor y cada tira la partiremos en cuadraditos ahora pondremos nuestros cuadraditos de berenjena en un colador que colocaremos sobre un bol profundo echaremos media cucharadita de sal gruesa sobre los cuadraditos moveremos un poquito el colador para que la sal llegue a todos los rincones y dejaremos reposar nuestros cuadraditos de berenjena entre una y dos horas a temperatura ambiente para que suelten el amargor por último enjuagaremos bien los cuadraditos de berenjena bajo el chorro del grifo para eliminar el exceso de sal escurriremos y reservaremos a continuación vamos a pelar a lavar y a partir en rodajas un diente de ajo también pelaremos lavaremos y partiremos media cebolla en tiras más o menos son unos 100 gramos de cebolla más o menos un diente de ajo 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 unos 290 gramos primero la partiremos a la mitad y después en láminas y cada lámina la partiremos también por la mitad ahora en un wok o sartén profunda y antiadherente que vamos a poner a fuego fuerte vamos a verter 4 cucharadas de aceite de girasol una vez caliente incorporaremos el ajo y la cebolla moveremos un poco, bajaremos el fuego a la mitad y dejaremos cocinar 3 minutos pasado el tiempo incorporaremos las patatas y sal al gusto en este caso le voy a poner media cucharadita removeremos, cubriremos con una tapadera y dejaremos cocinar 5 minutos más después de los 5 minutos destaparemos incorporaremos los cubitos de berenjena mezclaremos, taparemos y dejaremos cocinar 5 minutos más pasado el tiempo destaparemos, removeremos, taparemos de nuevo y dejaremos cocinar 2 minutos más y después de los 2 minutos como veis ya tenemos nuestra berenjena cocinada y la patata puede romperse con facilidad con la cuchara de madera así que vamos a apagar el fuego, retiraremos, taparemos y dejaremos reposar 5 minutos más ahora vamos a pasar nuestra mezcla a un bol y trituraremos todo con ayuda de una batidora hasta conseguir una mezcla pastosa y dejando algunos trocitos enteros y probaremos y rectificaremos con sal si hiciera falta yo le voy a poner un poquito más a continuación incorporaremos 3 cucharadas de harina de avena la que estoy utilizando tiene 8 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina y mezclaremos bien hasta que queden bien integradas ahora agregaremos 6 cucharadas de pan rallado en 2 veces y mezclando cada vez probaremos una vez más por si acaso necesitáramos un poquito más de sal en mi caso le he puesto un pelín más y dejaremos enfriar nuestra mezcla a temperatura ambiente y una vez fría vamos a tapar con un papel film y nos la vamos a llevar a la nevera 30 minutos esto lo hacemos para que adquiera mejor consistencia y podamos formar nuestras hamburguesas más fácilmente y para formar nuestras hamburguesas vamos a engrasarnos las manos con un poquito de aceite para poder formarlas sin que se nos peguen vamos a tomar 2 cucharadas de nuestra mezcla que iremos pasando de una mano a otra compactando bien para que quede bien unido las pasaremos de una mano a otra dando golpecitos para poder aplanarla y también por los lados para ir dándole la forma redonda repetiremos este proceso hasta quedarnos sin masa a mí me han salido 6 hamburguesas y ya por fin las vamos a tapar con papel film y las vamos a llevar a la nevera toda la noche para que tengan una buena consistencia y cuando las vayamos a cocinar no se desarmen también podríamos congelarlas y para hacerlas a la plancha vamos a echar una cucharadita de aceite de girasol en una sartén antiadherente que vamos a poner a fuego fuerte moveremos un poquito la sartén para que el aceite se extienda por todas partes y una vez caliente bajaremos el fuego a la mitad y vamos a cocinar nuestras hamburguesas entre un minuto y medio y dos por cada lado o hasta que veamos que están doraditas podemos apretar un poquito con la espumadera para compactarlas mejor repetiremos este proceso con el resto de hamburguesas y echando una cucharadita de aceite cada vez serviremos y a disfrutar yo las voy a acompañar con una ensaladita y voy a espolvorear un poquito de perejil seco también podríais poner un poquito de perejil fresco y este sería nuestro resultado final estas hamburguesas quedan buenísimas super cremositas y como habéis podido comprobar no llevan nada de huevo con lo cual son perfectas para todos aquellos que sigáis dietas veganas si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta a pulsar la campanita y a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!